Muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al Ministerio de Obispo de Roma, sucesor de Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que desde el 28 de febrero de 2013, a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencia el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice.